Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo en Esta Bocas Mía. Hoy vamos a dedicarle el programa a un tema de esos en los que sí podemos tener injerencia nosotros como adultos. Porque recién escuchando la puesta a punto de decir, caramba, siempre nos estamos quejando de tantas cosas, aún válidamente, y hay cosas que se nos van de las manos, que no están en nuestro poder, y hay otros que sí. Hoy vamos a abordar el tema del bullying. Vamos a intentar hacerlo a nivel realmente lo más profundo posible con el tiempo que contemos. El acoso escolar, los datos que hay, que no son demasiados, pero bueno, reflejan que es una situación muy significativa en nuestro país. Estamos cuartos en América Latina, no es pavada. Nuestro índice de suicidios también se vincula con esto. Uno de cada cinco suicidios adolescentes tiene detrás la decisión por bullying, justamente. Después vamos a definirlo una vez más para insistir, para separar de lo que puede ser un episodio de agresión puntual, a lo que es el bullying, al acoso, que es esa cosa que se da de manera sistemática y repetitiva, y que tiene muchísimas expresiones. La psicológica, la que hace la grieta más grande en el alma de un niño, porque tiene su punto, su pico, digamos, entre los 11 y los 14 años. Y acá no importa nada, si es pública, privada, la institución de la enseñanza, si los recursos económicos o socioculturales son mayores o menores. Ocurre en todas partes. Y lo peor de todo, ocurre en tus narices, vos como madre, vos como padre, docente, maestro. De hecho, los lugares donde más se da, el porcentaje es increíble, es en escuelas con profesores, con docentes. Ni siquiera en el patio, en el propio salón de clase. Es realmente impactante. Y hay un proyecto de ley que se quiere remitir para de alguna manera empezar, bueno, a ver, se habla de sancionar, pero no es un sancionar caprichoso, es empezar a poder bajar a tierra el espanto que todos tenemos, y bueno, y tomar medidas, porque los datos no son muy alentadores. Y por ahí vos creés que sos la mamá o el papá perfecto, que le inculcás valores a tu hijo, que te comunicás, que realmente usás tiempo de calidad en transmitirlo mejor a tu hijo para que, bueno, no, por ejemplo, no caiga en la figura del que hostiga, o sepa cómo colaborar cuando sea una situación de edad, o no caer en la figura del hostigado. Y lo que menos te imaginás por ahí es que tu hijo termina en uno de esos lugares. Hay mucho por hablar de este tema. Y es importante que adultos, docentes, madres, padres, abuelos, estemos hoy concentrados en este tema. Antes, si me permiten un par de previas, porque en este momento tengo por teléfono, porque digo que hay temas en los que no podemos tener incidencia y otros en los que sí. En este sí se puede tener incidencia también, y es, ¿qué hacemos con los fondos públicos? Habrán escuchado hablar del recorte de gastos que va a implementar la Junta Departamental de Maldonado, a instancias del nuevo presidente, el nacionalista Blas. Bueno, hay temas con intendentes en este momento, están reunidos, vamos a tener en línea, tenemos de hecho en este momento, al coordinador de la bancada del Partido Nacional, para que nos explique bien, porque si yo te digo que la Junta Departamental de Maldonado va a recortar por un total de 80 mil dólares anuales, gastos que van desde los diarios, que son 35 mil dólares anuales, a galletitas y café, 15 mil dólares, decís, pará, ¿qué pasa? Bárbaro, sí, bienvenida a la noticia, pero te agarrás de los pelos, pero decís, ¿cómo se gastaba tanto antes si nadie dijo nada? Y en las otras juntas departamentales y en otros lugares, ¿qué pasa con esos gastos? Que basta que aparezca uno que pone atención para decir, pero ¿y no estábamos observando los otros gastos en otras áreas? A ver, a mí me gustaría darle la bienvenida en este momento a Walde, José Walde, de la Junta Departamental de Maldonado. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Bien, a ver, ¿se armó mucho revuelo con esta propuesta? A ver, creo que ha tenido más repercusión pública o en la prensa que de hecho en el funcionamiento de la Junta Departamental. Yo sé que puede llamar la atención, usted lo decía recién, que se esté ahorrando en gastos que parecen no tan importantes. Pero debería ser la lógica y es lo normal, no debería ser noticia que quien tenga que administrar los fondos públicos ponga detalle en pequeñas cosas que le generen un ahorro importante a la comunidad. En realidad yo creo que el punto no es que nos llame la atención el recorte, nos llama la atención lo que se gastaba en cosas que parecieran tan, no sé, tan innecesarias. Pues no son cosas que tengan nada que ver con el funcionamiento de la Junta o que afecten el funcionamiento de la Junta. Todos sabemos que los ediles todos pueden acceder a los medios de prensa a través de Internet, hoy, de hecho casi todos lo hacen de esa manera, entonces no parecía lógico el gasto de un millón trescientos mil pesos por mes de diarios para los ediles. La transmisión es de la Junta Departamental, la Junta Departamental tiene un canal en YouTube donde se hace la transmisión de todas las sesiones de la Junta, y cualquier medio de prensa puede engancharse en el señal si quisiera retramitir parcialmente o toda la sesión de la Junta Departamental, y los ciudadanos aficionados que están informados por ese medio también lo pueden hacer, y no estar pagando una transmisión que para un servicio de abonados, que tampoco puede llegar a acceder a todo el mundo. Entonces, creo que son gastos que el presidente correctamente entendió que se podían suprimir, sin afectar para nada el buen funcionamiento de la Junta Departamental, y que ha generado un ahorro importante en las arcas municipales y la Junta Departamental, en beneficio de repente de reinvertirlo en otras áreas que pueden ser más importantes para el funcionamiento de la Junta. Pero creo que es una cuestión de buen administrador. ¿Nadie se quejó? ¿Ningún integrante de la Junta se quejó? No, no, nosotros tuvimos una reunión de coordinadores, se informó todo, hubo algunos, no planteamientos, sino pedidos de informes de alguna de las otras bancadas, más específicamente sobre cómo afectaban los recortes estos, pero no hubo ningún planteamiento contrario a que esto se pusiera de esta manera. Bien. Otro gasto que llamaba impresionante la atención era el de galletitas y café, ¿no? Cuando, no sé, en cualquier empresa está la máquina de café que pones la ficha y te salen unos pesitos, pero digo, uno está acostumbrado en el mundo privado a que hay cosas que, bueno, que no forman parte de mi trabajo. Tal vez se tome como más anecdótico de punto de vista periodístico el tema del nombre de galletitas. Claro. Es un recorte en cafetería, en todo el gasto de la cafetería, ¿verdad? Pasa por un mejor administrador, las cosas, no es que no se le vaya... Claro, no que se maten de hambre, a ver, el café extra, en el mundo privado lo pagás. Lo que se gasta, vamos a bajar porque es demasiado lo que se está gastando. Creo que, vuelvo a decir, no afecta para nada el funcionamiento de la Junta ni el buen pasar de los ediles que dedican muchas horas también al trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo trabaja la Junta? ¿Es de lunes a viernes? Digo, porque también pienso en estos presupuestos y digo, bueno, si existieron toda la vida, capaz que, bueno, que estaban pensados por funcionarios públicos que de alguna manera estuvieran, no sé, muchísimas horas ahí adentro trabajando o no, o cómo... Seguro, pasa que digo, también hay un tema de que en algún momento hay que empezar a tomar medidas, ¿verdad? Porque si no siempre estamos dejando pasar para adelante todos los temas. En este presupuesto, inclusive la Junta Departamental, hay previsto una reducción de los cargos más altos, sobre los sueldos de los cargos más altos una vez que se jubilen. Sí, sí. También, ¿verdad? O sea, que quien vaya a ocupar los cargos después de jubilados los cargos más altos, van a tener una reducción del salario. Son medidas que en el momento hay que empezar a tomar y bueno, se decidió que fuera este el momento. Perfecto. Ahora, la Junta Departamental de Maldonado ha cambiado sustancialmente, tengo 25 años dentro de la Junta. 25 años. Y hace, cuando empecé, íbamos dos veces por semana, un día una comisión y otro día a las sesiones. ¿Y ahora? Ahora, ahora prácticamente los siete días, los cinco días de la semana, hay comisiones, hay plenarios, hay reuniones de bancada, porque la cantidad de expedientes, porque el departamento se ha multiplicado, porque ha crecido, porque hay muchas más tramitaciones que pasan por el ámbito de la Junta Departamental, y realmente el trabajo de los orígenes requiere una dedicación muy importante. Prácticamente todas las noches, de luna a viernes, los orígenes tienen reuniones de comisiones. Una o dos comisiones tenemos. Y después tenemos los días de plenarios, los días de reuniones de bancada. Más alto el trabajo que requiere, fuera el horario estricto de las reuniones, ¿verdad? El atender gente, el visitar un barrio, el ver... Sí, sí, el trabajo en la cancha, digamos. Seguro, porque un expediente de obra no solamente basta ver el expediente, seguramente le dicen, tendrá que ir a un lugar a ver qué es lo que se está pidiendo. Bien, Walde, el presupuesto destinado a estos insumos, ¿no? Los que usted menciona que forman parte de este recorte, que tiene que ver desde con los diarios, la cafetería... El soporte de televisión... Sí, esas cosas, bueno. Que en realidad no hacen, como dice usted, a la función propia del funcionario, del trabajador. Sí, por ahí es comodidad, y son otros changuisques que están buenos de estar, pero bueno, cuando hay que apretarse el cinturón, hay que apretarse el cinturón. Ahora, ¿qué porcentaje es ese presupuesto en el presupuesto macro de la Junta? No, no tengo acá el porcentaje. Sé que son 80.000 dólares anuales que se van a estar ahorrando, de lo cual es importante los gastos, sobre todo los gastos de funcionamiento, porque en el rubro 0 y 1, en la parte de retribuciones, eso no se modifica en nada, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no necesariamente el ahorro significa que no se gaste, ¿verdad? Puede ser que no se gaste, porque en necesidad, o porque en un momento haya que invertirlo en otras áreas o en otras tareas más específicas para el funcionamiento de la Junta. Lo importante es empezar a detectar los lugares que se están gastando mal, ¿verdad? Por costumbre, esto no es un gasto de profeso de presidencias anteriores, es un tema de costumbre que se va generando, y se va generando un hecho que hasta que alguien lo venga ya no pará. Esto vamos a redimensionarlo, se va generando la costumbre de que esto es así. Bien. Y creo que la actitud que ha tenido el partido, porque efectivamente es Rodrigo Blas, que es hoy el presidente de la Junta Departamental, pero ya se viene desde la primera presidencia de esta Junta haciendo recortes y dando el gasto, y tiene el respaldo de todo el partido, ¿verdad? Que ha entendido que es una buena medida, que es un buen camino y que es un buen ejemplo también. Muchísimas gracias por esta conversación, Dualde. A las órdenes, como siempre. Bien. ¿A ustedes para qué lado les llamó la atención esta noticia? Que es cierto, no es una noticia que vaya a cambiar los destinos de Uruguay, pero bueno, es un ejemplo. El tratamiento de la noticia es lo que a mí en realidad me consterna. Primero, yo creo que no es serio venir a decir, voy a ahorrar, cuando en realidad después no es ahorro, es reasignación de gasto. No se va a gastar en esto, pero esos 80 mil dólares se pueden llegar a gastar en otras cosas que no sabemos si son mejores o peores. La presidencia de las juntas departamentales cada año cambia. O sea, todos los años hay un presidente de junta departamental distinto, elegido de los ediles electos en las elecciones. Por lo tanto, capaz que el año que viene, quien asume la dirección de la junta decide gastar en otro sentido. De todos modos, a ver, ese gasto... Pero, 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 para, 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 por más que sea reasignación, el objeto de ese gasto, galletitas, diarios y no sé qué, es incomparable con cualquier otro objetivo que pongan al servicio de la sociedad, no al servicio de la junta de los trabajadores. A ver, para yo poder evaluar si ese gasto es bueno, malo o regular, tendría que saber lo que son el resto de los gastos. ¿Está? Sí, el resto de los gastos. O sea, yo qué sé, a mí no sé si me parece mal tener un servicio de café y de galletitas, porque un servicio de café y de galletitas, seguro, 80 mil dólares no cuesta. No, 15 mil del año. 15 mil del año, bueno, yo creo que no cuesta, que podés tener un servicio de café y galletitas que te cueste menos, pero bueno, eso también tiene que ver con la gestión. Ahora, no puedo evaluar si es mucho o poco 80 mil dólares, porque no sé, vos le preguntaste el presupuesto total y no te lo dijo. Entonces, 80 mil de 100 mil es un montón. 80 mil de 800 mil, no sé si es tanto. Entonces, me parece que con la información incompleta, con la información tan incompleta como se acaba de dar... Pero no le puede ser una buena noticia. No me parece ni una ni mala. Se están ahorrando, aunque se reasigne en 80 mil dólares. Si lo gastás de gastar en galletitas y diarios, pero lo gastás en... Vaya a saber qué, que no se sabe, no sé si es mejor o peor. O sea, yo podría evaluar y decir, ¿está bien con información completa o no con información incompleta? Es que hasta hoy la reasignación es una eventualidad. Lo que plantean es ahorrar en el presupuesto. Y debería saber, perdón, además, también, cuánto es el viático de cada edil, cuántas asignaciones, aparte del viático, tienen los ediles para secretaría, saber si esas asignaciones son eficientes, saber cuántas matrículas pueden tener ellos a su nombre, cuáles no pagan, porque también eso es gasto de la Junta Departamental, dinero que se le quitaría. Bueno, por eso yo preguntaba, si nos impresiona lo que se puede ahorrar en estos insumos tan cotidianos, si nos pusiéramos a mirar todos los demás insumos, ¿qué nos provocaría, no? Hay un dato, yo creo que Leonora plantea algunas cuestiones que en algunos casos hay números a la vista. Este es un gesto que en el Departamento de Maldonado impacta por el estado de opinión pública que hay en Maldonado respecto del desnivel en las finanzas del Departamento de Maldonado. La gestión anterior había legado, la actual, un déficit de 43 millones de dólares. Ustedes me dirán, 80 mil dólares frente a 43 millones, es poco, pero es un gesto. Y esos 43 millones se tienen que sumar a otros tantos, un poquito más, de deudas impagas que se trasladan a la gestión actual. Entonces, hay una bolsa, como dijo el Intendente Antía, un muerto de 90 millones de dólares que hay que levantar. Ustedes me dirán, bueno, no se va a pagar con galletitas que se suspendan y con café que se suspendan. Es lógico. Pero sí es un gesto que demuestra que llegó la hora de la austeridad, que llegó el corte de la galletita, que llegó el corte del diario, que llegó el corte del café. ¿Por qué? Porque hay que pagar, entre otras cosas, 90 millones de dólares que quedaron heredados de las gestiones anteriores. Habría que saber también si ese recorte... Sí, bueno, vengo poco, así que cuando vengo hablo. Perfecto. Habría que saber también cuánto es el recorte en la Intendencia de Maldonado, porque esto es Junta Departamental. No confundamos Junta Departamental con Intendencia. Está bien, muy bueno. Te voy a dar algunos números. Solamente en sueldos se está ahorrando un millón por año. ¿Por qué? Porque había 12 o 13 ordenadores de gasto, o sea, personas que firmaban los gastos, fíjense, 12 o 13 personas o 15 que podían firmar los gastos. Ahora hay una sola. Fíjense que solamente con eso se ahorró. O sea, el caos financiero que había Maldonado era gigantesco. Y esto es en una medida pequeña, pero ayuda a empezar a poner la casa en orden. Yo quiero puntualizar simplemente que en casos como esto no hay que criticarlo o elogiarlo en función de la adhesión partidaria personal. Esto hay que elogiarlo porque toda medida de austeridad es elogiable. Así la haga un gobierno del Partido Nacional como un gobierno del Frente Amplio, como del partido que sea. O sea, en este momento en que estamos todos los uruguayos pagando las consecuencias de la falta de austeridad y del despilfarro y de la enorme ineficacia en el manejo de las cuentas públicas del gobierno anterior, más que nunca cualquier ahorro, así sea de 80 mil dólares, debe ser aplaudido. No, yo no aplaudo ahorros por sí y por ser ahorros. A mí me parece que en este asunto suyace algo que políticamente es bastante incorrecto, advierto, y que sin embargo yo estoy a favor. Es decir, para mí es insostenible que los ediles no sean profesionales, que no cobren sueldo. Y este me parece que es el tema, porque nos estamos haciendo trampas al solitario. Como hay funcionarios de muy alta importancia en un mundo que va valorizando cada vez los gobiernos locales, que no cobren salario, lo acaba de decir el entrevistado, horas pasan de su vida, acá hay algo que está muy claro. O hacen política los ricos, los que no necesitan trabajar, o hacen muy mal su otro trabajo, o nos hacemos todos los chanchorrengos y de alguna manera, legítimamente, porque las personas tienen que morfar, se generan suelditos. Acabemos de eso, de una buena vez, profesionalizando a los ediles. Y me parece que es un tema que suyace. Pero la soberanía popular rechazó esa posibilidad, recordamos, ¿no? Maxi Reforma, año 94, puede ser. Y bueno, las reformas pueden volver a plantear. Sí, sí, el pueblo dijo que no a esa posibilidad. El pueblo una vez dijo que tenía que gobernar a alguien, después dijo que tenía que gobernar a alguien. O sea, ese argumento, ni para la ley de caducidad, ni para las empresas públicas, lo digo porque se escucha mucho, yo no lo llevo. Las personas opinan una cosa en un momento, felizmente pueden opinar otra en otro momento. Estoy totalmente de acuerdo. Y es algo que se puede volver a rever, a ver el rol de los ediles, si debe ser pago. Y es algo que también tiene que ver con la profesionalización de la política y quienes están trabajando en la cuestión de la política. Y no tiene nada que ver con los partidos. A mí esto que me lo plantee el partido, que gobierna el Maldonado, el Montevideo, lo que sea, es lo mismo. Me parece que dar noticias con este grado de inexactitud son, por lo menos, yo desconfío. Bueno, son opiniones. Son opiniones. Mientras tanto vamos a ir en busca de otra opinión en otro tema, en otra previa que quería para el programa de hoy, porque se inauguró la sala, la nueva sala de salud mental del Hospital Maciel. Está con nuestro móvil en vivo, el doctor Álvaro Villar. ¿Es así, Tanita? ¿Es así, Victoria? Buenas tardes para todos. Estamos hoy, se inauguró la remodelación, porque si bien la unidad de salud mental ya existía, esto realmente estuvimos recorriendo las instalaciones y, bueno, es de primer nivel, realmente. Estamos ahora en el comedor. La unidad cuenta con cuatro espacios, ahora lo vamos a conversar con Álvaro, pero es toda esta parte de comedor, como podés observar, y pueden observar los televidentes, para que el paciente que está internado o que requiera de consultas dentro de la unidad pueda, de repente, almorzar con su familia aquí. También hay una sala de internación, hay un área para deportes y también de recreación. Para andar en estos detalles, le damos la bienvenida a Álvaro Villar, que ha tenido una jornada muy intensa con todos los medios de prensa, porque a las 10 de la mañana se realizó esta inauguración. Pero, bueno, felicitarlo por la gestión. Álvaro hace cuatro años que está aquí y realmente se han notado muchos cambios. No se va a personificar en una persona, claramente. Pero él, junto a un gran equipo, ha hecho crecer muchísimo el hospital. Lo que te queremos preguntar es cómo fue el proceso hasta llegar a lo que vemos hoy, porque la realidad era otra hace un tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias y saludos a Victoria, a todos ahí. Con los años, yo viví un poco eso trabajando acá, en la medida en que los pacientes psiquiátricos requieren como medidas de seguridad mayores, se van, a veces la tendencia es a ir tapeando, cerrando las ventanas, poniendo rejas, poniendo medios de fijación del paciente, y atándolo. Y llegamos a una situación, nos encontramos con salas que realmente eran salas oscuras, sin buena entrada de aire, de luz. Es decir, nosotros, eso es un poco la actitud, yo te diría que muchas veces tenemos los seres humanos frente a la locura, que es tratar de esconderla, no la podemos manejar, nos da miedo, y entonces la tratamos de sacar para afuera, bien lejos, y tenerlos encerrados. Lo que está tratando hace, salud pública, es cambiar eso. Se viene trabajando desde hace varios años una política de cambio de la actitud hacia el paciente de salud mental, y creo que esta sala refleja eso. Nosotros quisimos ir un poco más allá, en el sentido de que tuvieran zonas de recreación, de que no estén pensados para que estén en la cama, encerrados. Teniendo en cuenta que son pacientes muchas veces vienen con depresión severa, o que vienen luego de una intoxicación por consumo de drogas, o vienen muchas veces porque abandonaron la medicación y tienen que ingresar para estabilizarse nuevamente. Son periodos cortos, de 7 a 10 días, pero que ahí tienen que tener, bueno, como se les hizo acá, un lugar para ver televisión, para que haya recreación, que puedan tener videojuegos como hay, y en el piso de arriba va a ir un caminador como para que puedan hacer ejercicios, está prevista también una bicicleta para ejercicios ahí, y tiene el patio al que pueden salir. Se está buscando salir de ese modelo de que cuando una persona está interna esté todo el tiempo en la cama. Y que esté sola tampoco, la idea es poder hacer algo un poco más integrado también, y por otro lado que la familia esté más presente, porque muchas veces suele suceder eso también, ¿no, doctor? Exacto, la familia a veces viene a verte, o alguien se está quedando a cuidarte, y no tiene ni siquiera un lugar donde comer, eso hay que pensarlo, hay que ir buscando formas diferentes, y yo creo que son cosas que también hacen a un trato humano. Cuando una persona está enferma, no está enferma solo él, sino está enfermo en núcleo familiar, es decir, que afecta a la familia, a los seres queridos, y muchas veces pasan horas. Hoy me contaba una persona que estuvo con el padre internado mucho tiempo acá, y bueno, él contaba eso, que él tenía que almorzar o cenar, y no tenía un lugar donde apoyar las cosas, es decir, que eso también hace a la calidad de la atención. Victoria, te está escuchando el doctor Villar, si querés hacerle alguna consulta puntual, te está escuchando. Bien, doctor, una sola pregunta, es evidente que el país está avanzando bastante en la mirada hacia la salud mental, o la enfermedad mental, y como usted describía, salas de lo que podían ser reclusión mental pasan a ser salas de salud mental. Ahora, de ahí a que efectivamente en nuestro país pueda estar orgulloso del tratamiento que se le da en cuanto a la atención, a la dignificación, a los recursos que se destinan a salud mental, ¿faltaría mucho? Bueno, el cambio cultural es mucho más difícil que el cambio de obras, ¿no? De cambiar ladrillos, es difícil, es decir, es caro, hay que invertir en salud, pero es mucho más difícil. Pero las dos cosas tienen que ir juntas, es decir, yo creo que es muy difícil contestar la pregunta tuya, es muy buena la pregunta que uno se hace, cuánto falta, eso que tú decís, cuánto falta para que realmente el tratamiento que hagamos a estos pacientes sea el mejor. O preguntaba de otra manera, cuánto falta para que la atención en salud mental se equipare con la atención en salud general, porque no es lo mismo los recursos que se destinan a una cosa o a la otra. No, no, y tú sabes muy bien que a todos nos cuesta aceptar... Fíjate, voy a contar una cosa muy concreta, una de las posibilidades que nos planteó el doctor Porciúncula, que es el que lidera todo el cambio en salud mental en ACE, junto al doctor Montalbán, nos plantearon que uno de los testimonios que él había pensado que podían darse en la inauguración hoy es del hijo del futbolista que asesinó al padre. Que estaba en Bilardeo, puede ser, sí. Estuvo internado en este hospital y esa persona tuvo una recuperación en salud mental, en tratamiento psiquiátrico excelente, junto con otro grupo. Es una persona además que hace un análisis muy interesante de su proceso, de cómo vivió todo eso. Y él mismo decía lo difícil que es para la población aceptar eso, aceptar que una persona pueda haber matado a otra por una enfermedad mental, aceptar que esa persona no esté presa de por vida, que luego de curarse desde el punto de vista mental pueda ser incluida de vuelta en la sociedad. Y porque el tema es que nunca nos explicaron el alcance de la enfermedad mental, justamente. Nunca nos fueron explícitos en decirnos que detrás de mucha delincuencia, de mucho sufrimiento humano, no solo delincuencia, está la enfermedad mental. Exacto. Además, viste, Victoria, que no creemos, nosotros no le creemos a la gente que esté, y siempre ponemos en duda si está loca, si no está loca, si se hace, todas esas cosas que perjudican el tratamiento y perjudican la aceptación. Yo he visto pacientes que producto de una enfermedad mental tienen dolor y ese dolor es real y por más que nosotros le digamos que orgánicamente o físicamente están sanos, el dolor, esa persona lo siente y vive, además del dolor, vive la incomprensión de que nadie le cree o que todos minimizamos lo que... porque la mente genera cosas increíbles. Entonces, justamente, eso que yo contaba de cómo estaban los pacientes tratados en nuestros hospitales muestra, nos refleja como sociedad cuáles son los valores nuestros, cómo pensamos sobre ellos y ahora como que hay una revisión de todos. no es en vano que la población haya reaccionado de forma tan crítica con las cosas que a veces pasan en algunos centros de internación, pero es real que eso fue mucho peor y que venimos en un proceso que es lento y que no se pueden saltar etapas. Esto que hicimos hoy es tratar de aportar ese cambio por el lado de la parte que ya te digo más fácil de conseguir, pero estamos seguros de que hay un proceso que lleva mucho más tiempo. Doctor Villar, muchísimas gracias y felicitaciones. Te despedimos. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Tanita. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos de lleno al tema del bullying. Fíjense ustedes que vinculaba la enfermedad a la salud mental cuando se da de manera persistente, prolongada y no hay un tratamiento, no hay una mano que se tiende. Quien es víctima de bullying puede llegar a desarrollar en el futuro algunas patologías o trastornos que realmente comprometan su calidad de vida rozando la salud mental. Mucho para hablar. Quédense con nosotros. Pausa y ya venimos. Durante 30 días voy a probar Lactacid Pro Bio, un jabón íntimo especialmente formulado para mantener el equilibrio natural de nuestra zona íntima. Protegernos y hacernos sentir más frescas y cómodas durante todo el día. Vos también podés ser parte de este movimiento. Entrá en nuestro Facebook Lactacid Uruguay y registrate. Lactacid, la marca recomendada por ginecólogos. Lactacid Uruguay Lactacid Uruguay